¡Suscríbete! 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 Enferrando. Pico Zaymande nueve. Posición adelantada. Lando, va Lando, se proyecta Lando. Lando, se despega Jiménez. Lando, se viene Lando, busca el empate Villadalmine, Humérez, Lando, centro para Castriel. Lando, Lando, de derecha hacia el medio. Lando, de derecha hacia el medio. Lando. Lando. Lando, de derecha hacia el medio. Lando, de derecha hacia el medio. Se tira bajolando, la saca por un costado. Corta, Facundo Lando, la primera pelota. Golpe de cabeza de Lando, restando. Corta, Facundo Lando, la primera pelota. Corta, Facundo Lando.